Muy buenas tardes, estamos ya conectados, estoy esperando que se conecte el doctor Luis Valladares desde la ciudad de Quito, mi abogado, para dar a conocer a toda la gente que está preocupada y otra gente también que está, bueno, esto se da cabida para todo lo que la gente quiera criticar, que quiera comentar, porque es libre, son páginas sociales muy libres para todo esto, pero lo interesante y lo que más me conviene y quiero es dar a conocer a la gente lo que pasó el día de ayer y lo que está pasando y lo que va a pasar, lo que va a suceder. En mi caso, yo estoy muy tranquilo, estoy sin ningún inconveniente, estamos trabajando, estamos preparando el nuevo material discográfico y nada, todo lo que la idea es de que la gente sepa que estamos trabajando. A ver, déjenme solamente buscarle enlaces que quiero mostrar a los espectadores en vivo. Vamos a esperar que se conecte mi abogado para que podamos compartir con él. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, estamos esperando la conexión. Se me puede ayudar. Se me puede ayudar. Se me puede ayudar. Estamos yendo a ver si… Patricia va a ver si se quiere conectar. Bueno, estamos, como les decía, estamos esperando que se conecte mi abogado y la gente que está trabajando conmigo Y la gente que sabe lo que está pasando, sabe lo que sucedió el día de ayer Lamentablemente se tergiversan muchas cosas, hay cosas diferentes Por ahí se subió una foto que simplemente se tomó en plan de amistad Y lo están llevando o tomando de mala manera Pero bueno, eso se va a tomar cartas en el asunto de todos porque esa es la idea de poder hacerlo Yo estoy tranquilo, estoy ahorita en un lugar muy tranquilo, esperando El día de ayer no pude presentarme en la ciudad de Valencia Tenía una presentación prevista cuando quise ingresar a la presentación Se acercaron a la policía a hablar conmigo por un inconveniente que tenemos con la mamá de mi hijo Y pues tuvimos que acompañarlos y no pude hacer la presentación porque tenía que cumplir con ciertos requisitos Luego de eso tenía que irme a la ciudad de Ambato también y no alcancé a llegar Porque ya todo se me fue de las manos En todo caso, gracias a Dios y gracias al entendimiento y a la comprensión de los empresarios La presentación de ayer de Valencia se va a pasar para otra fecha, otro domingo Porque ellos le dan permiso solamente los domingos para poder hacer los eventos Y el evento de Ambato en el complejo de Muchurruna Me han ayudado para hacerlo el día miércoles completamente gratis En la ciudad de Ambato, en el complejo Muchurruna A partir de las... bueno, el mediodía Para que tengamos tiempo para poder hacer un show totalmente diferente y llegar a todos Así es que la gente que está en la espera y la gente que está preocupada por todo Pues simplemente gracias por la preocupación, estamos bien Vamos a cumplir con todos los... con todos los... los shows que estaban previstos Tengo previstos shows del siguiente fin de semana Luego también, gracias a Dios, está... está llamando la gente Se está haciendo cosas diferentes porque estamos reactivándonos Así que de pronto no se pudo empezar a reactivar por pequeños inconvenientes Que estamos aclarando y que estamos llegando a un feliz término Que estamos llegando a un... a conversar y a ponernos de acuerdo nada más La gente que quiera... eh... criticar o comentar Está en todo su derecho, vuelvo y lo repito Pero que lo hagan con... con mesura, con respeto Y... y... sabiendo el caso Porque si de pronto yo puedo especular de lo que... lo que veo, lo que escucho, lo que leo Eh... ahora veo hasta memes, gente inescrupulosa Que de pronto no le interesa el bienestar del resto El... el... el estado de ánimo O el estado psicológico, emocional de la persona Pero son libres de hablar lo que quieran Entonces... eh... le vamos a... a buscar Y dar cabida al... al doctor Luis Valladares Para que nos ayude Listo Luchito, ¿dónde estás? Venga, ayúdame, corazón Ya, bueno, no es cuestión de que sea una... Salome ¿Hm? Es cuestión de que sea una salome Y ya está buscando... Ah, no está en unión Bueno De todas maneras, a toda la gente que se está... que se está... que se está uniendo Nuevamente repetirles Yo estoy tranquilo La gente puede decir mil cosas Estoy... eh... Como les digo, en un lugar muy, muy tranquilo Tratando de... 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 de sobrellevar la situación La verdad que me... me cogió... de nuevo Me cogió... en frío Nunca he tenido este tipo de problemas Es la primera vez que me pasa... que no me dejen cantar en un escenario Si no me han dejado ha sido por paros Por... porque se... se fue un... un río Porque de pronto no alcancé a llegar Que ha sido una o dos veces a lo mucho Eh... y ahora pues la... la pandemia que nos obligó a estar parados Un año y más de ocho meses No sé exactamente el tiempo Que no hemos podido trabajar Que no hemos podido... eh... Tener... monetizar prácticamente Entonces... por obvias razones Los... los... las deudas Los... los... em... Las cosas que tenemos que cumplir No se han podido dar No porque yo no quiera Simplemente porque No hay el trabajo que antes tenía He tenido que cambiar mi vida Dedicarme a otras cosas Vender parte de lo que he tenido Para... para poder Cubrir muchos gastos Porque de antes Eh... había... Gracias a Dios mucho trabajo Entonces de pronto uno Se hace unos pequeños Gastos Se invierten otras cosas Hay... he hecho inversiones Que no... no... No han salido a flote O que no salen todavía a flote Entonces estamos en un stand-by Pero nadie sabe lo de nadie Nadie sabe cómo estamos Eh... internamente De pronto viene un pequeño problema Con... con la mamá de mi hijo Porque... me retrasé En algunas cosas Si bien es cierto Hay una... una cantidad fuerte Que se está... eh... evaluando Que se está comprobando Porque tengo que comprobar Que... que sea la cantidad exacta Y estamos llegando a un buen término Un feliz término Y entre abogados Yo hablé con... con ella el día de ayer Me su... supe darle una... una propuesta Una propuesta... que puede ser válida Y que me dijo que la va a estudiar Para finiquitar esto Y evitar los mayores problemas Porque... de todas maneras Eh... el hecho de ser una persona pública Eh... implica de que la gente Se va a preocupar Pero... eso tampoco implica En que yo la pueda hacer Tan abierta, tan pública Porque son cosas personales Son cosas que al público De pronto ni le interesa Otra gente si... si se divierte Y se mete en cosas que no deben Pero... por mi parte Si son muy personales Y trato de mantenerme alejado Trato de ahora Enfocarme en lo que es mío Enfocarme en lo que es la música Enfocarme en lo que queremos hacer A donde queremos llegar En... en... en producir nuevamente En trabajar nuevamente En llegar a... no solamente aquí Y volver a salir fuera del país Tuve la oportunidad de hacerlo Hace un par de meses No como se esperaba Porque... eh... Económicamente ya no podemos cobrar Como antes Nos ha tocado bajar precios La gente se ha dado la hora De que el precio de pandemia Y hay que bajar ese precio Es más... en... en Valencia Lo que yo cobraba No era... Ni la cuarta parte De lo que normalmente Se debería cobrar Pero por la ayuda Que le quería dar A los dueños del... del balneario Y por... eh... La premura del tiempo Me dijo que estaban... eh... Reinaugurándose Y todo el mundo se está Reincorporando a trabajar Entonces me pidieron ayuda Yo lo hice Eh... intenté ayudarlos A un precio muy módico Le pedí a la gente De la policía Que me ayudaran Dejándome cantar Porque había mucha gente Y gracias por la gente que fue Y lamentablemente No se pudo dar el espectáculo No... no me dieron la oportunidad De cantar O subir al escenario Y... y excusarme Con la... con el público Pero en todo caso Como lo... vuelvo y lo repito Eh... está... prevista la... 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 La presentación Para un futuro Puede ser para un domingo Porque ellos son solamente los domingos Así es que no está perdida La presentación Eh... estamos hablando con ellos Para poder llegar a... a... hacer la presentación En Valencia En la ciudad de Ambato Va a ser el día miércoles A partir del mediodía Eh... donde va a ser completamente gratis Para toda la gente De Ambato Y sus alrededores Que quieran ir para allá Así es que Vamos a poder contactarnos Con... con ustedes El día de ayer Sé que estuvo totalmente A full La feria de... del complejo Muchurruna Esperando la presentación Pero como les digo Bueno... de ahí ya está Por demás hablarlo Eh... las cosas son directas Y concisas Eh... yo trato de... Trato Y digo trato Porque nadie es perfecto En... en la tierra Y yo no soy un hombre perfecto Tengo mis errores Que si uno pudiera Regresar al pasado Y... y no cometerlos Lo haría de... de buena manera Pero a lo mejor regreso al pasado Y vuelvo a cometer los mismos errores Porque así somos los seres humanos Que no nos conformamos con algo Volvemos a caer en... En... en el mismo error A tropezar dos veces Con la misma piedra Pero... Ese es como le digo El... el... el ser humano Entonces trato de... de ser un buen padre Trato de ayudar Eh... a... a mis hijos Eh... en sus diversas etapas Lo he hecho Lo he hecho Yo están... el uno se vive en Estados Unidos Eh... la otra está estudiando Y pues mi hijo Que vivió conmigo un tiempo Luego no se adaptó a estar conmigo Regresó con su madre Y... y... y de ahí viene el problema Porque no... bueno No... no... no voy a ahondar En los problemas que pasaron Pero no he tenido la oportunidad De conversar con él No me dieron ninguna... eh... ningún certificado Una de mis abogadas que tenía Cuando empezó todo este problema Nunca le... le citaron Nunca le llegó al casillero judicial Eh... las... las propuestas O... o lo que tenía que haberle llegado Eh... hablando ya con mi abogado Pues... eh... sabíamos del... del inconveniente Pero no... no sabíamos Qué es lo que iba a pasar Por eso yo estaba totalmente tranquilo Fui a trabajar normalmente Como lo he hecho toda mi vida Eh... nunca me... eh... eh... He... he... he desvirtuado de pronto Un show por... grande o pequeño que este sea Yo puedo cobrar 100 dólares Como puedo cobrar 5 mil dólares Hago el mismo show Trato de llegar de la misma forma Trato de dar todo de mí Porque eso es lo importante Dar... eh... lo que uno sabe hacer Para que el público lo recepte Me siga y le guste Entonces a los que no le gustan Obvio No... no soy monedita de oro Para... para que le guste a toda la gente Pero si no les gusta Simplemente es no ver Y... no es necesario Ni burlarse Ni... 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 ni ensuciar el nombre Ni difamar Ni insultar Porque yo en ninguna de mis canciones Insulto Si alguna vez el cholero Que una de las canciones Con la que están haciendo memes Eh... simplemente es algo jocoso Algo divertido Eh... algo que la gente lo ve Lo compra Lo acepta Fue una de las canciones más sonadas En... en España El mismo grupo Tupa Y me dieron a mí la autorización Para poder grabarlo Y soy el único artista En el Ecuador Que tiene los derechos Para poder producir Grabar y producir El disco del cholero La canción del cholero Entonces fue un éxito Canciones como Así es del amor Canciones como Dime como se olvida Canciones que... Que la gente lo ha resultado De buena manera Y que lo cantan Lo disfrutan Así como yo lo hago En el escenario Entonces Si uno tiene un problema Repito Somos seres humanos Somos eh... libres de caer En el error Errores pasados Que de pronto Llegan a acotación Cuando uno menos lo piensa Pero nunca es tarde Para enmendarlos Estamos en arreglos Que eso es lo importante No... no voy a deslindar De mis... de... 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 De mis obligaciones Nunca me he querido Eh... salir de mis obligaciones O decir que no voy a pagar Algo que es lógico Que es justo Porque es normal Entonces yo lo tengo que hacer Lo que si tengo que llegar Es a un arreglo muy bueno Y en eso estamos Tratando de llegar a un arreglo Para que esto no se vaya a mayores Y para yo poder seguir trabajando Poder seguir con la gente Que... que le gustan A mis canciones Seguir teniendo eh... Espectáculos a nivel nacional A nivel internacional Porque... esa es la idea Llegar a todo el mundo Y si de pronto estoy con... con gafas También les pido mil disculpas Porque... porque si tuve una mala noche Fue un viaje medio larguito Y... y se nota La... la mala noche Entonces por respeto a... a ustedes Lo estoy haciendo Pero... repito Esto le puede pasar a... a cualquier persona Nadie está exento Ayer con la gente de la policía Que... que estuve conversando También me dijeron que... que tuvieron Hasta en algún momento Los mismos inconvenientes Eh... traté de hablar con la señorita Capitana No me permitió hacer el show Yo estaba haciendo su trabajo Nunca lo impedí Nunca dije no Nunca dije... No tengo por qué ir No tengo por qué acompañarlos Ni nada Yo... accedí... fui... hicimos todo lo que me pidieron Todo el trámite necesario Eh... Ya le vio la mentira Se cumplió... bueno estamos ya... por acá conectados con... Me llegó el link Luis Andíbal Luis Andíbal Aquí está 10 Agrega Y lo vamos a tener... eh... ya en... 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 segundos... en instantes A mi abogado Esta está moviendo mucho la... la mesa Si me ayuda por favor No la mueva mucho Porque si no la cámara se nos... eh... exacto Entonces... eh... Luchito Valladar es un amigo Lo considero como un hermano por la forma en que me ha estado apoyando, ayudando Eh... un comunicado que vamos a extender Es una de las personas que me ha dado la mano Eh... en el tiempo de pandemia Hicimos algunos en vivos Con mi sobrino, con mis hermanos Y él fue el... una de las personas que nos prestó su casa Nos auspició el evento Y siempre está pendiente de todo lo que... los problemas que podemos tener O los inconvenientes que podemos tener Y yo me siento muy seguro con él Entonces él les va a explicar más detalladamente la parte legal Que de pronto a mí se me puede pasar y puedo decir cosas que no van o que no son Yo solamente lo estoy eh... explicando al público Eh... mi posición, mi parte Todos somos padres de familia Todos tenemos un pasado Todos tenemos errores que volvemos a... como les dije Volvemos a cometerlos Y no aprendemos Pero... somos seres humanos que tenemos la oportunidad de... de cambiar y de seguir Porque si no fuera así No tuviera tanta gente que me sigue No tuviera tanta gente que... 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 que gusta de mis canciones Que me dicen... mire, me he casado con sus canciones Yo me divorcié con sus canciones Llegan con sus niños de 3, 4 años Y me dice, mira, él es el que canta este corazón Nunca hizo tum-tum por decir algo O del cholero O personas de la tercera edad que me dicen Que Dios lo bendiga Mi madre lamentablemente no está Y gracias a Dios no está Porque... eh... no hubiese querido que... que pase por este momento De que... de que... de que... de lo que pasó hace... hace pocos instantes Lo hubiese matado completamente Pero bueno... Dios sabe cómo hace las cosas En el momento que lo hace Cuando lo hace Y sobre todo... no hay mal que por bien no venga Porque esto nos enseña a no ser muy confiados Yo soy una de las personas demasiado confiadas Y por eso de pronto me pasa lo que me pasa Pero aquí estamos Dando la cara Y dando a entender al público Que sepan que estamos tranquilos Que estamos bien Que no tergiversan las cosas Que... que... que estoy preso Que... 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 que tengo que pagar Que... que tengo mucho dinero Sí, es una cantidad alta Por... muchas circunstancias Que se darán a conocer tal vez Adelante Pero por ahora no Porque... prefiero mantenerlas No públicas Sino que sean solamente para mí Entonces... eh... yo quiero que... Que ustedes sepan entender Esta situación Porque... eh... No quiero... ahondar más Simplemente dar al público De que yo soy tranquilo Eh... se está arreglando Y a mí no se conecta Luis Para que les dé el plan... el plan legal Incluso... con las personas Que están hablando de más Incluso... una de las personas Que cuando me tomó una fotografía No tenía... nada que ver No teníamos... él no tenía que... ¿Por qué subirla? Me dijo que era para un trámite Eh... netamente trámite De lo que pasó el día ayer Pero de pronto... este señor No sé a quién pasó la... la fotografía Que se está haciendo viral Eh... por un lado Como digo... me da mucha gracia Porque al final... es... es estar En el ojo de la gente Y en el cariño Ahí se muestra el cariño de la gente De cuánto nos siguen De cuánto nos apoyan De cuánto también están en contra Y respeto... respeto mucho El que no les guste algo Que no les guste Mi posición... mi manera de ser Mi manera de cantar Mi manera de actuar Pero si fueran todos así No estuviera donde estoy Treinta y seis años de carrera Haciendo música Desde rock cola Luego tengo cumbia Tengo paseo He grabado de todo En mi vida Y por esto he llegado A donde estoy Pero si a la gente No le gusta No es necesario Este... criticar Y insultar Ni mucho menos Bueno Luchito Muy buenas tardes ¿Cómo está el ñaño? Tuvimos por ahí Un inconveniente De que no podías conectarnos De pronto la señal Bueno la señal La cálida La tengo muy bien Luis Sí, te escucho claramente Y el público Pues también Mi estimado Jaime Buenas ¿Me escuchas? Sí Mi estimado Jaime Buenas ¿Me escuchas? Perfecto Mi estimado Jaime Y bueno Y a todas Aquellas personas Que nos van acompañando En este vivo En este En esta señal Para poderles Informar La situación En el aspecto Legal De Jaime ¿Sí? Bueno Mi estimado Jaime Primero yo debo Informar a todas Aquellas personas Esta noticia Que ha estado Llegando Principalmente Este día feriado Referente a tu detención Lo que debemos De decir Principalmente Aquellas personas Aquellos comentarios Que han intentado Dañar tu imagen Porque Te pueden criticar Pero no critiquemos Si no sabemos La individualidad Del caso Referente a esto Debo informar Que no es que Tú no querías O desconocías Algún tipo De deuda Para con un Hijo tuyo ¿Sí? En el caso Que nosotros Hablamos Estamos de acuerdo En el pago Del valor Acumulado De pensiones Que no se ha podido Que tal vez Se acumularon Por la situación Por la calamidad Del COVID Pero no estamos De acuerdo En pagar valores Con los cuales Nosotros hemos Impugnado liquidaciones ¿Por qué Debo de informar esto? Porque en el caso Individual Que nos estábamos Conversando el día De esta tarde Tengo que informar Que existe Un año ¿Sí? Un año De pensiones Porque ese año De pensiones Le están sumando A tu liquidación Que no debe ser Tomado en cuenta Porque tu hijo Que ya es mayor De edad Ya va a cumplir Ya cumplió Los 21 años Es más ¿Sí? Tu hijo Vivió contigo Bajo tu dependencia Dentro de la cual Todos los gastos Fueron pagados O pagados De manera directa Por ti Es decir Nosotros vamos Al valor De la liquidación ¿Sí? No estamos impugnando Desconociendo Algún valor Hemos ingresado Una impugnación Y una apelación A esta resolución De la jueza Que la jueza Tiene que enviar Al superior Para que sea verificado Más Lasimosamente La decisión De la jueza En emitir Una boleta De apremio parcial ¿Sí? Para compeler El pago Sin que aún Este claro Dos Nosotros hemos Agotado Las vías Del diálogo Informando Al alimentado ¿Sí? En este caso ¿Por qué? Porque hablamos De una persona Ya de 21 años De edad ¿Sí? Donde ya la madre Por lo general Ya no tiene Nada que ver Que él sea consciente Que actuemos De buena fe Que actuemos Con lealtad Porque no existe Un procedimiento Para que un padre O un hijo Terminen siendo ex ¿Sí? Toda la vida Van a compartir Ese vida Y él ya Como una persona Adulta Reconozca Que un año No debe Se te está subiendo Un año De pensiones Que no debe De calcularse Un año De pensiones Que vivía contigo Bajo tu dependencia ¿Sí? Razón por la cual A esa observación Es a la que vamos Dentro de esto Estamos a la espera Nosotros vamos a agotar Los mecanismos De diálogo Para poder hablar La conciliación Con la contraparte Y llegar a un acuerdo Porque lo que sucedió ayer Fue terrible Lastimosamente La policía nacional También se prestó Para este show Debo decirlo Como Con total claridad Es más A estos Agentes del orden Que se prestaron Para tomarte fotos Si es algo ilegal Sí Es violación Del derecho a actividad Cuando lo mejora A los peores delincuentes Tienen terror De publicar las fotos En cambio Un cantante Que está llegando A un acuerdo De pensiones Lo publicaron De una Hicieron un operativo Con varios elementos Para poderte Supuestamente Detener Sí Evidentemente Como manda la ley A las pocas horas Estuviste en libertad Pero A eso vamos O sea Lasimosamente Hay que empezar A poner las cosas En claro Sí Jaime Enrique No solo como profesional Como persona Como ser humano Intenta cumplir Con todos Los mandamientos Legales Más aún Anticipándose A esta situación De COVID Que golpeó A todas las familias Pero al artista Ecuatoriano Prácticamente Lo destruyó Y encima Don Jaime Enrique Estamos ahí Vamos Estamos nosotros También Con la esperanza De que la ley Va a brillar Vamos a hacer El cálculo Correcto Con lo que tú debes Para no pagar Porque no estamos Desconociendo valores Sí Y reitero Es el pago De valores De pensiones Por una persona Ya de 21 años Por eso estamos Intentando conversar Con tu hijo Porque la mamá Ya 21 años Ya no juega un papel Dentro De esta pensión Tú dime 12 años Un año Bueno Más de un año Vio conmigo En un tiempo pasado También Bueno Pero eso no voy A traer acotación Simplemente Por ser muy confiado Muchas veces No firmé Lo que yo pasaba Luego me siguieron Un juicio Hay cosas Diferentes Pero en todo caso Ya está No me puedo ir En contra de la ley Y por eso El día de ayer Como tú dices Montar un operativo Como de 10 policías En un evento Donde no podía Correrme a ningún lado Por ahí hasta un policía Comenzó a sonar la alarma Como que Pasaba algo malo Que hasta los mismos compañeros Le dijeron Que apagara La moto Bueno La bulla Que venía haciendo Cuando ya fuimos Para otro lado Comenzaron a hacer Y como yo te contaba El policía me dijo Que era para Parte del proceso Una fotografía Y yo La primera fotografía Me la tomé Inclusive con las manos Adelante Porque estaba normal En ningún momento Me esposaron Y mucho menos Porque eso no tenía Nada que ver Me dijo que pusiera Las manos atrás Yo lo hice Me dijo No tranquilo Que esto solamente Es para Parte del proceso Que estamos involucrando Porque tenemos que dar Pruebas del trabajo Dije chévere No hay ningún problema Me llevaron a Donde tenía que ir Muy correctamente Comimos Y nos divertimos En un sitio Donde nos paramos a comer La gente Se abarrotó A tomar su fotografía Bueno Todo pasó normal Y resulta que Como medianoche Esa foto ya Estaba siendo viral Y como yo te comentaba Digo Ni a los Ni a un violador Ni a un ladrón Ni a alguien Que ha matado A mucha gente Le hacen visible Una fotografía Cuando no estoy Ni detenido No estoy Ni esposado Ni mucho menos Pero lo relacionan Con el decir Detenido Por tal motivo Por tal cosa Y la gente Comienza a agrandar La situación Y yo le dije Al señor policía Le llamé Le escribí Para preguntar Me dice Que es de un chat De los compañeros Y que según él No sabe Quién lo ha subido Quién lo ha hecho viral Que yo lo descubra Le digo ¿Cómo le va a descubrir? Usted tiene que En su chat Decir Que le informe Quién fue la persona Que subió la fotografía Si no Igual se va a tomar Cartas en el asunto Y como tú Yo te comenté Pues se tiene Que hacer una demanda A la persona Que quiere Desdibujar la imagen De alguien Que tiene Una trayectoria De 36 años Y que es la primera vez Que tengo Un problema Tan grande Porque no digo Que soy sano Ni mucho menos Ni que soy santo Y que no he tenido Inconvenientes He tenido inconvenientes De los cuales He llegado A felices términos Pero el hecho De que me hayan llevado Y que me hayan Ahora Publicado Así de esa forma Pues no está bien Entonces Tenemos que llegar Hasta las consecuencias Que sean necesarias Y como tú me dijiste Pues teníamos que aclarar A la gente Que estamos tranquilos Que estamos Preparándonos Para hacer un Buen show En todas las presentaciones Que tengo Este mes El próximo mes Y en enero O sea Gracias a Dios Se está reactivando Y simplemente A la gente Que ha confiado A nosotros Sigan confiando Sigan llamándonos Sigan Este Contratándonos Porque vamos a hacerles Hasta un buen precio Para que podamos Cubrir Los gastos Que tenemos Pagar Las obligaciones Que tenemos Y no tener Este tipo De inconvenientes Otra vez Muchito Te escucho Luis No Mi estimado Jaime Tal y como tú Lo dices Este es un problema Legal Y lo estamos Asumiendo En esta manera Vamos A Defenderlo Vamos También a resolverlo De la manera Más viable Por eso el llamado Que tú acabas de hacer Que bueno Es parte Porque tú Todo lo has resuelto De esta manera Navable Para resolverlo En conversaciones Con tu hijo Llegar al acuerdo Que corresponde Pagando la justa Cantidad No por un mal cálculo Pagar casi el doble Es algo Que ningún abogado Técnico Te lo asesoraría En este Dos Vamos a seguir Las acciones correspondientes No por el hecho De lo que te sucedió A ti con estos miembros Policiales Malos miembros Que debe de decirse Malos miembros Policiales Vamos a hacer Las acciones Con referencia A asuntos internos Y la denuncia En fiscalía Por violación Al derecho De la intimidad Que ellos cometieron Y saben que lo hicieron No por el hecho Sino porque hay muchas personas Que lo están viendo Que les puede suceder Lo mismo En lo tuyo Es visible ¿Por qué? Porque eres un artista Conocido En muchas personas Y yo tengo el conocimiento Como director De una firma Que muchas veces Se les obliga a pagar Cantidades de alimentos Como en tu caso Que quieren que pagues Respectiva Y de donde sea Podríamos hacerla Que sea revelada Y pueden verificar Por eso Mi estimado Jaime De la mano de la justicia De la mano del derecho Vamos a resolver este caso Y recibe siempre La fuerza y el cariño De la gente Que te quiera A nivel nacional Porque mi celular No ha parado De sonar Preocupados Por su situación Jurídica Es más Con esa privación De libertad Pero lo que tengo Que decirte Es que sí Vamos a confiar Vamos a luchar En tu justicia Y vamos a hacer valer Tus derechos Y encima Jaime Enrique Para servirte Y ya tendremos La reunión Necesaria En estos días Que vamos a terminar El feriado Para comprender Y seguir En tu representación Por el tiempo Que te das Dejando a un lado La familia De pronto En este feriado Para poder ayudarme Y dar a conocer Al público Lo que está pasando Solo decirles De que igual Gracias a toda la gente Anoche no dejó De sonar el celular Hoy en todo el día No dejó de sonar El celular De todas partes del mundo Saludos a toda la gente Que me conoce Porque me conocen Saben quién soy De pronto una persona Muy confiada Y por eso me pasa Lo que me pasa Me han llamado Tengo muy buenos amigos Y puedo jactarme De decirlo Como tú Como todo el círculo Que siempre hemos tenido La oportunidad De compartir De reunirnos Gente muy importante Muy valiosa Que conocen lo que soy Saben el trabajo Que hago Y simplemente A la gente Que nos detracta De una u otra forma Pues también Hay que respetarlos Porque para eso Se han hecho Estos medios Estas páginas sociales Para criticar Para darse a conocer O para simplemente Hablar lo que Lo que les sale De la barriga No del corazón Y del pensamiento Te comento algo El día de ayer Justamente a partir De la fotografía Que me hizo el policía Yo le pregunté Que por qué la fotografía Me dijo que era Para un trámite Normal Y luego dijo Es que Tengo que pasar Al grupo Porque muy rara vez Se dan estos sitios Que tenga un famoso Aquí en la UPC Entonces Yo lo tomé Como broma Y dije Bueno chévere Es parte del proceso Pero ya Hoy que vi La fotografía O sea Es una manera De querer vender No sé qué es lo que El señor quiso hacer Lo dio a un medio De creo que De Valencia mismo Y se ha hecho viral Por un lado U otro lado Puede ser bueno Puede ser malo Pero sí Incomoda Molesta Y sobre todo A la familia Toda mi familia Está preocupada Mi hermana Está en Europa Mis sobrinos Todos me han llamado Todos están apoyando Es más Están compartiendo La publicación Que estamos haciendo Para que la gente Se dé cuenta De lo que está pasando Gracias Luchito Saludos a la familia Saludos a todos Que tengan un lindo feriado Vamos a Como te decía A cumplir El evento de Valencia En uno de estos domingos El día miércoles Va a ser un show gratuito A partir del mediodía En el complejo De Muchirruna En Ambato Por lo que no llegué A cantar el día de ayer Pero van a hacerlo Completamente gratis Para que la gente Pueda compartir con nosotros Tenemos más eventos Que lo vamos a seguir publicando En la debida proporción Y con la seguridad De que vamos a llegar Con el apoyo Y la garantía De Montoya Y Valladares Asociados Que son Parte de mi familia Ahora Y te agradezco de corazón Y a la gente Que no se dejen llevar Por los malos comentarios Sino todo positivo Seremos grandes En el Ecuador Y en el mundo entero Luchito ¿Me escuchas? Bueno En todo caso Como te decía Gracias Y ya estaremos Ya yo creo que En estos días Para conversar Y para ver ¿Qué definimos? Dios te pague Gracias Y bueno Un abrazo Por conectarse Por compartir Y por Conocer Lo que estamos haciendo Tranquilos Que vamos a ir trabajando A los empresarios Igual Que todos los contratos Que están por venir Y porque Los que me han llamado Vamos a cumplir Estamos recuperándonos De todo Estoy haciendo Un nuevo disco Y ahora vamos Con mucha más fuerza Contra la adversidad Esto me llenó El corazón Me dio más coraje Para seguir trabajando Para saber Que hay gente Muy positiva A mi lado Que me ha ayudado Me ha aportado Es como mi pareja Como Naomi Que nunca me dejó solo Estuvo todo el tiempo Conmigo Hasta el final Se quedó esperándome Afuera De donde me llevaron Hasta que Poder arreglar La situación Y estar conmigo Esos son Las personas Y los amores Que uno quiere Que uno quiere A su lado Y que los tiene La gente Que trabaja Conmigo Como Ronald Su esposa Mi hija Tuvimos un niño De seis meses Viajando Y toda la noche Entonces Si fue medio Molestoso Pero gracias Gracias Luchito Porque igual Siempre estuviste En contacto Hasta altas horas De la noche Conmigo Para poder Salir adelante Y a toda la gente Simplemente Que critiquen Cuando sepan la verdad Y si no Pues que Se abstengan de hacerlo Y que simplemente Nos sigan apoyando Y síganos Porque hay más Novedades Y muy lindas Con eso Nos despedimos Luchito Ya hablamos Que Dios te bendiga Gracias Gracias Gracias